bienvenidos a soluciones andro y qué gusto saludarlos qué bueno que están con nosotros el día de hoy nosotros trabajando para ti ya sabes por eso a cambio te pedimos que te suscribas seguimos haciendo más vídeos te ayudamos a que le saques lo mejor a tus dispositivos estamos trabajando con el alfa 1t y lium alfa 1t de lanix te vamos a enseñar cómo puedes configurar tu cámara de fotos o de vídeo para mejorar la calidad en caso de que aún no lo hayas hecho cómo podemos sacarle el mejor provecho a esta aplicación de cámara vamos a abrir la cámara tenemos aquí la opción de foto vamos a ir a configuraciones y tenemos la opción de tamaño de imagen y hay varios rangos 5 megapíxeles 8 megapíxeles en una perspectiva 8 megapíxeles en la opción de 4 a 3 y 13 megapíxeles que sería la mejor calidad de fotografía si quieres sacar las mejores fotos activas esa opción te va a ocupar más espacio en la memoria o en el dispositivo pero vas a tener fotos de mejor calidad también tenemos aquí la opción de ultra hd activamos esa opción y va a activar la mejor opción de calidad para sacar fotografías por medio de nuestro dispositivo pero si lo que tú deseas es cambiar la calidad del vídeo seleccionamos la opción de vídeo vamos a nuestro menú y tenemos aquí la opción de calidad de vídeo seleccionamos y tenemos varias opciones desde 480 720 1080 y la opción de shift que es muy baja si quieres la mejor calidad pones full hd a 1080p y eso significa que vas a sacar el vídeo con la mejor calidad que el dispositivo te lo permite te va obviamente ocupar más espacio en el dispositivo o en la memoria que tú hayas instalado en el dispositivo pero tendrás un súper vídeo que estás capturando con tu dispositivo así hacemos entonces estas configuraciones de la cámara y le sacamos el máximo provecho esperamos que te sirvan ayúdanos compartiendo este vídeo con alguien más compártelo en tus redes regálanos un like suscríbete déjanos un comentario checa la descripción encontrarás más tips trucos configuraciones para este dispositivo el ilium alfa 1t de lanix que los disfrutes cuídate te esperamos en el siguiente vídeo que te esperamos en el siguiente vídeo